Bien familia Hexatlón, en esta batalla apasionante, la primera del domingo de eliminación, es necesaria una carrera final. 9 a 9 en la pizarra tendremos un relevo y le quiero recordar al capitán del equipo rojo Johnny Magallón y al capitán del equipo azul Kelvin Noé Rentería, que si pierden a continuación la siguiente carrera tendrán la responsabilidad de sentenciar a una compañera de equipo. Sé que los dos están preparados para asumir dicha responsabilidad, pero solamente queda disfrutar de esta última carrera del domingo de eliminación. Recuerden que posteriormente vendrá el juego por la permanencia y por supuesto el duelo crucial, el duelo de eliminación. A continuación, la última carrera de la primera batalla. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Cuatro atletas en el recorrido! ¡Carrera apasionante ha llegado el momento! ¡Todo atentos! ¡El trabajo en equipo en el área de la puntería será fundamental! ¡Buena! 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 ¡Bien! 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 Tuvieron problemas Horacio y Wilmary ¡Bien los dos! ¡Bien! 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 Buena ventaja para el equipo rojo Vivi llega directo Llegaron al mismo tiempo Y van a comenzar a trabajar con los sacos de arena Viviana dispuesta a lanzar Menos Y en el equipo azul Una para Viviana Una para Willmary Vivi deja la de medio Esa Vivi llévalo, esa mamita Calma Vivi llévalo Vivi llévalo, sin miedo Los caballeros ayudando Levantando los sacos de arena Lista Willmary Calma Horacio para definir todo Vete para la parte de atrás Vete para acá Vete más arriba Horacio con uno Falla Calma, calma Ahí está la de igual Calma Gutiérrez Tienes tiempo Falla Horacio Sigue lanzando Viviana Sigue la primera etapa Horacio Falla Horacio abajo Calma mamá La malla Falla Horacio No se le da el tiro Y también Viviana se le está complicando Cambia el tiro de pecho Vuelve a fallar Horacio Viviana que se le complica en la primera etapa Cuanto drama Falla nuevamente Horacio El lobo pide calma Ha ganado el equipo azul 10 a 9 en la pizarra Señoras y señores Todos modelando En el circuito de fuerza Johnny Magallón tendrá que sentenciar A una compañera de equipo Eso ¡Prega open! Estados Unidos ¡Vamos陳ivy! ¡Ale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, ven, ven, ven! ¡Venga! ¡Venga desde acá! ¡Venga desde aquí! ¡Venga desde aquí! ¡Estoy adiós! ¡AAcu precie la residual! ¡Vamos Viviana! ¡Shortz unemployment! ¡Bien los dos! ¡Bien los dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, calma papá! ¡Calma! ¡Bien! Ha ganado el equipo azul 10 a 9 en la pizarra Señoras y señores Todos modelando En el circuito de fuerza Johnny Magallón Tendrá que sentenciar A una compañera de equipo Tendrá que sentenciar